Comité de Expertos Inventados, yo repito que las cosas que he visto con este gobierno no las he visto en ningún sitio, por cierto, las tragaderas del pueblo español con este gobierno tampoco las he visto en ningún sitio, o sea, que aparezcan unos señores que han tenido la peor gestión, luego se lo vamos a mostrar con gráficos, la peor gestión consagrada, certificada por organismos totalmente independientes e internacionales, la peor gestión de todo el planeta del coronavirus, oye, y resulta que todos nos decían que ocurría por científicos y en concreto el comité de científicos que se encargaba de dar paso o no paso a las comunidades autónomas, qué territorios podían pasar, cuáles no, era falso, inventado, fin, o sea, inventado, lo decidía Illa, el filósofo, Fernando Simón, alias Don Simón, el surfer, del resto ya sabemos que no tiene ni pajolera idea, lo decidía Pedro Sánchez, el doctor fake, pero ¿qué es eso? Que no me extraña que hayamos tenido este tipo de gestión. En todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento, de desescalada, previamente, antes de la desescalada, también en las reuniones del comité científico que se reúne una vez a la semana y en el que yo tengo el honor de también poder participar y escuchar a gente que sabe mucho de estos temas y, por tanto, no solamente participo de esa toma de decisiones, sino también, pues, aprendo. Que aprende, bueno, que aprenda Pedro Sánchez es fácil, porque cuando vienes de cero, de la tabla rasa, vale, es fácil incorporar algún tipo de conocimiento. Ahora, aprender de Casper, el fantasma y del hombre invisible, es más complicado. Yo, de verdad, yo no he visto una noticia así en mi vida, pero sobre todo, no he visto una noticia así en mi vida en ningún país serio, no he visto nunca en ningún país serio que esta noticia no se haya convertido en una secuela de treinta y pico, cuarenta y pico programas de todos los canales de televisión exigiendo la dimisión y, tres, no he visto ningún gobierno en ningún país en el que no cueste una dimisión el hecho de haberte inventado un organismo científico en el que has basado las principales decisiones, se demuestra que es falso, tienes la mayor tasa de mortalidad del planeta, cuarenta y siete mil personas fallecidas y no pasa nada, Jesús Ángel, no pasa nada.